... ...estaban comentando por ahí... ...estaban comentando por ahí... ...una chica que dice... ...me voy a pegar un porrazo muy grande... ...lo grabo, es igual, ¿no?... ...pero si queréis que lo quite, lo quito... ...pero esta mañana vi una chica que... ...me ha dicho que quiere ver... ...cómo ha sido de grande el porrazo que se ha pegado... ...subiendo las escaleras... ...y que por favor se lo... ...que por favor se lo guardara... ...que cuando lo suba... ...que cuando lo suba se lo diga... ...y ella ha dicho eso... ...y digo si queréis que hagamos una competición... ...a ver quién se da el golpe más grande... ...pero no es la idea, ¿eh?... ...yo quiero que no hagáis daño... ...vale, perfecto... ...bien, la idea del juego... ...este juego de estamos todos encima del banco... ...o todos subidos al barco... ...es para que... ...conoceros un poco, ¿no?... ...es para conocer un poco... ...y también... ...antes el juego era para que os movieseis dentro del banco sin caeros... ...ahora como tenemos que hacer un poco de equilibrio... ...lo vamos a hacer a pata coja... ...Antonio, ¿tú hiciste este juego? No me suena... ...no te suena, vale... ...mejor, mejor... ...porque es que tiene su truco... ...venga, vamos a ver cómo estáis en biomecánica... ...eh, quiero que a pata coja estéis... ...y que la pierna que está levantada esté a 90 grados con una... ...a 90 grados entre el gemelo y... ...o sea, entre pantorrilla y muslo... ...90 grados... ...está muy mal... ...no sé si es el físico que tenéis... ...o la biomecánica que estudiasteis... ...porque los ángulos no son 90 grados, ¿eh? ...a ver... ...mira, 90 grados, así... ...eso... ...Antonio, a ver... ...no, no, no, no... ...ya, ya, todo a 90 grados... ...todo a 90 grados, todo... ...todo a 90 grados, vale, muy bien... ...muy bien, tú ahí te gusta sufrir, ¿eh? ...te veo... ...ahí te deja la pie en el campo... ...es el Atlético de Madrid... ...no, no, pero de hecho, a pata coja... ...a pata coja... ...todo a pata coja... ...vamos a ver... ...el problema... ...90 grados, ¿es biomecánico o físico? ...bueno, vamos a ver... ...bien, pues ahora ya que estamos así... ...como lo que quieras... ...pata coja... ...pata coja, por favor... ...bien, como lo que queremos es estar a 90 grados... ...así, ahora yo lo que quiero es también conoceros... ...¿cómo es tu nombre? ...apellido, apellido... ...Virche Caballero... ...Virche... ...¿cómo? ...con el primero es... ...vamos a formar dos equipos... ...un equipo... ...un equipo hasta aquí... ...un equipo hasta aquí... ...y hasta Marley... ...de Marley para allá, el otro equipo... ...¿vale? ...bien, entonces... ...quiero que... ...se oiga en vuestro grupo... ...perfectamente... ...a ver... ...Virche... ...Vico... ...Tur... ...Valverde... ...Mora... ...Luque... ...Chacón... ...Muñoz... ...Martín... ...Floria... ...Pancho de la Cancua... ...García... ...Girton... ...¿cómo? ...Girton... ...Valcarcel... ...¡eh! ...allí... ...eh... ...para arriba... ...esas piernas brillas... ...¿cómo? ...Martín... ...Gimerap... ...Gimerap... ...Contrera... ...Montenegro... ...Hernández... ...Cenar... ...Lozano... ...Pinel... ...Cano... ...Franco... ...Ruiz... ...eh... ...Muy bien... ...pues entonces... ...el juego consiste en lo siguiente... ...tenéis... ...que... ...rápidamente... ...subir allí arriba... ...hasta... ...¿quién ha dejado la bolsa blanca? ...al bajarla... ...quitáis... ...tenéis que subir... ...tocar la... ...la grada azul oscuro... ...y... ...volver a vuestro sitio... ...rápidamente... ...preparados... ...No... ...no... ...a pata coja no... ...no hace falta que estéis a pata coja... ...ya podéis apoyar las dos piernas... ...ya podéis apoyar las dos piernas... ...preparados... ¡Gracias! ¡Eh! ¡Es la luchadora de México! ¡Muchas gracias! ¡Es la luchadora de México! ¡Muchas gracias! ¡Está bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya que está ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver! En un lado... ¡No puede estar ahí! ¡No puede estar ahí! ¡Vamos a ver! El juego consiste... Ahora bien capaz de divertir el juego Antes hacíamos el juego Bueno, nunca nos haces esto A mí te apunta todo el mundo ¿Rario? ¿Sí? Casi todo han tocado Casi todo... Hay grabaciones en las que hay algunos que no han tocado O algunas... No vamos a asombrar Y habéis puesto rápidamente Algunos... ¡Rápidamente! ¡Rápidamente! ¡Que sigan a dejar la vía de aquí! ¡Es que la vía de aquí! ¡No hay un poquito! ¡Yo también le he dejado un poquito la vía de aquí! ¡Así, a ver qué pasa! En plan... Que no habéis tardado... ¡Nada de tiempo! O sea, vosotros no hay por aquí... ...y en la finalización... ...y en la finalización... Bueno, cuando yo llegué allá... Quiero que no fueran los dos... ¿Qué? Con una pequeña... Enferno... Aquí... Quiero que este... Equipo... ...de la derecha que está alabrada... ...y equipo de la izquierda que está alabrada... ...lo aprovecho... ...empezando por la Z en el centro... ...y con la A en el volante... o sea que vais rápidamente quiero que vos vayáis ordenados pero tenéis que volver a la máxima velocidad si hay que llegar aquí ese equipo pierde desde el medio desde el medio desde el medio y hasta y hasta preparados ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? No, no, no puede ser. Tenéis que ir rápidamente, volvéis y os ponéis donde hayáis llegado. Pero bueno, vosotros por el camino tenéis que hablar a la velocidad y no hay paranza en el lado. A ver cómo van los apellidos. Vale, han hecho trampa y les ha salido bien por eso. Vale, o ha salido bien porque habéis sido unos tramposos. No, no hay que hacer trampos. Por eso os voy a dar otra nueva oportunidad. Claro, hay que hacerlo por equipo. Hay que hacerlo por equipo. Es que hay que hacerlo por equipo. ¿Quién? Pero es que Marley ahora... Marley queda de este lado. Ahora te quería preguntar a mí, pero de mí me ha dicho chico, ¿es un otro día? Claro, sí, sí. Y ya está, nos hemos cerrado. El equipo está dividido entre viento y balcán. Último, ¿eh? Los vientos para el equipo. Balcán es para acá, otro equipo. ¿Vale? ¿Toma tu nombre? Desde Balcán es para acá. Vale. Entonces... Vamos a hacer lo mismo. Quiero que vayáis. Que vayáis. Corriendo rápidamente, sin parar. Volver. O sea, por la de arriba. El escalón azul. Y volvéis rápidamente. Equipo de allá. Equipo de acá. O sea, el equipo que mira a... Que está a la izquierda mirando a la grada. Y el que está a la derecha mirando a la grada. El de la izquierda. Y el de la derecha. Los dos. En el centro quiero que se pongan las personas con mayor edad. Y en los extremos, los de menor edad. ¡Preparados ya! Uno, dos, tres, 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 tres. No, 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 no. Bien, pues vamos a seguir con esta dinámica, pero ahora os voy a preguntar sobre una cosa que es, he visto que teníais un poco de problemilla antes con el tema de biomecánica, lo de los 90 grados, no sé si era una cuestión de poco físico o poca biomecánica. Vamos a ver, quiero que estéis antes, dejaros más para acá, por acá, la chica, 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 la chica. 9, vamos a ver, 9, si fue con el chico o algo, 8, 7, 6, 5, ¿quién tiene aquí? Vale, pues ahora, rápidamente, cuando llegue allá, vamos a subir, vamos a bajar, nos quedamos en nuestro grupo, nos quedáis en nuestro grupo y nos ordenamos. ¡Pero qué, mejor nota en lo extremo, peor nota en el centro de anatomía! ¡Preparados ya! ¡Vamos! Bien mal hecho, pero lo había hecho más. Venga, poned al resto. ¡Espera, espera, espera! Si caemos al resto, vamos a empezar a hablar. Así, no se puede dar puntos por nada. ¡Vamos a ver! El que está paseándose por aquí... ...y ya que tenemos claro lo de anatomía, los de las buenas notas... ...dijo buenas notas, ¿no? ¿Qué fue? Un 7. ¿Un 7? ¡Vamos! 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 Eh... Yo estaba mostrando aquí a la gente aquí en el hotel... ...a ver si nosotros... ...porque no hay una nueva cosa básica... ¡Vamos! ¡Vamos! El dedo este, ¿sabéis cómo se llama? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y la otra mano? ¡Vamos! ¡Vamos! Pues con los dos de los índices... ...o sea, el índice de la mano izquierda y de la mano derecha... ...a ver si somos capaces de tocarnos la punta de la nariz... ¿Un 2? ¡Un 2! 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 Un 3! ¡Un 2! ¡Un 2! ¡Un 2! ¡Un 3! ... лúgate! ¡Un 2! ¡Un 2! Y el índice de la mano derecha vamos a tocar el punto articular del codo izquierdo. Codo izquierdo. Y ahora, como lo vamos, si hay articulación, moviamos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Funcionará igual el otro brazo? Venga, vamos a ver el otro brazo. Perfecto. Perfecto. Lo estáis haciendo muy bien. Seguro que hacéis... Seguro que sois capaces de tocaros con el índice de la mano derecha, el punto articular del tobillo del pie derecho, y con el índice de la mano izquierda, el punto articular del tobillo de la pierna izquierda. Perfecto, quedaros así que voy a coger el ángulo. ¿Por delante? ¿Por detrás? No, pero si yo quería coger el ángulo. Si hay alguien... Así, ¿no? Perfecto. Vale. Muy bien. Perfecto, lo había hecho muy bien. El próximo día saco en Instagram la foto de por detrás.